Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Ana de Austria. Ella fue una archiduquesa austriaca que se acabaría convirtiendo en reina consorte y enregente de Portugal, siendo conocida por ser una mujer muy culta y elegante, pero también por promover la cultura y por las famosas fiestas que solía celebrar dentro de la corte portuguesa. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Mr. Darkness, Irene Azuaje, Ofelia Pimentel, Tyken S., Martín Tello, Agna Unperson y María Cáceres. María Ana Josef Antonia Regina de Asburgo, nació el 7 de septiembre de 1683 en la ciudad de Linz, en Austria. Fue hija del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la tercera esposa de éste, la emperatriz Leonor Magdalena del Palatinado Neoburbo. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo María Ana la quinta de sus vástagos. La archiduquesa nació en Linz, en vez de en Viena, como se tenía previsto. Debido a que en el momento de su alumbramiento, la familia imperial había abandonado la ciudad de Viena ante el avance de las tropas otomanas con motivo de las guerras austro-turgas, viviéndose unos días después de su nacimiento, el segundo sitio de Viena. La niña se crió junto a sus hermanos en la corte austríaca y recibió una buena educación basada en religión, literatura, modales e idiomas, llegando a hablar con gran fluidez el latín, el francés, el alemán, el español, el italiano y el portugués, además de entender el inglés. La educación de la archiduquesa estuvo especialmente centrada en el arte, baile y en la música, llegando a recibir tanto clases de canto como de danza. Es más, se dice que ella tenía un gran talento para la música y para el canto, aprendiendo a tocar con gran maestría distintos instrumentos. Mientras Mariana iba creciendo, se empezó a negociar un posible casamiento entre las coronas de Portugal y del Sacro Imperio. Debido a que al rey, Pedro II de Portugal, le interesaba establecer lazos amistosos con la Casasburgo, pero aquellas negociaciones permanecieron pausadas por unos cuantos años. En el año 1707 falleció el rey, Pedro II de Portugal, sentándose sin el trono luso, el hijo de éste, el rey Juan V. El nuevo monarca portugués volvió a reactivar aquellas negociaciones matrimoniales con la corona imperial del Sacro Imperio, con motivo de la guerra de sucesión española, que se estaba librando por aquel entonces, quedando la archiduquesa comprometida con el monarca portugués. Mariana y Juan V eran primos hermanos, debido a que las madres de ambos, la emperatriz Leonor Magdalena y la reina María Sofía del Palatinado Neoburgo eran hermanas. El 9 de julio de 1708 se celebró la boda por poderes a la pareja en la Catedral de San Esteban de Viena, siendo la figura del rey Juan V representada por el hermano mayor de la archiduquesa, el emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras celebrarse su boda por poderes, Mariana inició su viaje hacia tierras portuguesas, llegando junto a su flota a la ciudad de Lisboa, el 26 de octubre de 1708. A su llegada a puerto, la archiduquesa y parte de su séquito subieron a un barco más pequeño, que le llevó hasta el embarcadero de los jardines del Palacio de Riveira, lugar donde sería recibida por su prometido y por los miembros de la nobleza portuguesa, celebrándose en aquel mismo día la boda de la pareja. Para entonces ella tenía 25 años de edad en el momento de la unión, y él 19. Los festejos de aquella boda duraron alrededor de un mes, siendo una de las bodas más lujosas y costosas de la época. En un principio, su matrimonio sería feliz. Juan V parecía estar encantado con su esposa, pese a ser algo mayor que él, considerándola una mujer muy culta, inteligente, elegante y bella. Mariana también se mostraría muy satisfecha con su marido, considerándole un hombre apuesto e inteligente. Además, los monarcas tenían gustos muy parecidos, siendo ambos grandes apasionados de la música, de las ciencias y de la arquitectura, aparte de que serían conocidos por organizar carísimas y lujosas fiestas que llegaban a durar incluso días. La felicidad matrimonial de los monarcas pronto se empezaría a ver un tanto afectada ante la falta de hijos. Mariana tardaría varios años en quedarse embarazada, algo que llevó a impacientar bastante a su marido, quien deseaba tener pronto un heredero. Y no sería hasta finales del año 1711 que la reina alumbra a su primera hija, una niña que se llamó Bárbara, la cual llegaría a ser reina consorte de España. En el año 1712 nació Pedro, pero este falleció durante la infancia. En el año 1714 nació José, quien llegaría a ser rey de Portugal bajo el nombre de José I. En el año 1716 nació Carlos, pero este falleció durante su juventud. En el año 1717 nació Pedro, el cual llegaría a ser rey de Portugal bajo el nombre de Pedro III, tras casarse con su sobrina, la reina María I de Portugal. Y en el año 1723 nació el último hijo a la pareja, un niño llamado Alejandro, pero este falleció durante la infancia. El matrimonio tuvo un total de seis hijos en común. Según se cuenta, sus primeros años de casados fueron felices, pero más que felicidad, se podría considerar que fue una unión estable y tranquila. Los monarcas no llegaron a estar enamorados, pero se mantuvieron una buena relación. Ambos compartían distintas aficiones, como por ejemplo la arquitectura, siendo habitual que el matrimonio visitase juntos las costosas construcciones y las reformas que ordenaba Juan V. También solían celebrar conjuntamente costosos festejos y ceremonias donde participaba la nobleza portuguesa. Pese a tener ciertas cosas en común y realizar algunas actividades en conjunto, los monarcas solen hacer sus vidas por separado la mayor parte del tiempo. Juan V era un hombre muy mujeriego y llegó a tener distintos hijos ilegítimos, algo de lo que era completamente consciente la reina. María Ana suele llevar una vida tranquila, dedicando su día a día a las labores de caridad y a la religión. Siendo conocida por su mujer muy bondadosa y piadosa. También organizaba conciertos y representaciones de ópera dentro de la corte, donde ella misma se animaba a cantar ante los presentes. Pese a realizar distintos festejos y actividades dentro de la corte, se sabe que la reina no simpatizaba del todo con la nobleza portuguesa. Ella se daría cuenta al poco de llegar a Portugal que en la corte lusa se valoraba mal la belleza y el lujo que en la propia cultura, algo que la decepcionó bastante. Así que intentó llenar la corte portuguesa de personas muy cultas y de las mentes más brillantes de la época. María Ana no solo se centró en llenar de cultura la corte portuguesa, sino que también tuvo que lidiar con un marido que sufría de problemas de salud y de estados depresivos. Pero la inestabilidad mental que sufría su esposo ocasionó que en el año 1716 el rey se viese obligado a retirarse temporalmente al palacio ducal de Vilavisosa, en Ébora, asumía así la reina la gobernación del reino como regente mientras se recuperaba su marido. En la primavera de 1742, Juan V sufrió una apoplejía que le dejó severas secuelas, como por ejemplo la pérdida temporal de alguno de sus sentidos, pérdida del tabla y parálisis total de la parte izquierda de su cuerpo. Así que ante esa situación, María Ana asumió por segunda vez la regencia del reino, mientras su marido realizaba peregrinaciones y visitaba algunos balnearios, con la intención de recuperarse de las secuelas físicas que padecía. Mientras la salud de su marido empeoraba con el paso de los años, la reina estuvo al frente a la gobernación, pero según sugieren algunos historiadores, a ella no se le daba bien gobernar y se empezaría a ver afectada tanto a la política como a la economía portuguesa durante los años que ejerció como regente. Por esta razón, se vería obligada a apoyarse en distintos miembros del gobierno y en sus consejeros privados. Cabe destacar que durante su regencia, Portugal llegó a tener una buena relación diplomática con otros países, especialmente con Austria y con Inglaterra. En el año 1750 falleció su marido, el rey Juan V de Portugal, convirtiéndose así su hijo José en el nuevo rey, bajo el nombre de José I. Tras el fallecimiento de su marido, María Ana cedió por completo la gobernación a su hijo el rey, aunque sí le daría algunos consejos y le recomendaría a algunos hombres para que le ayudasen en las tareas de la gobernación. Uno de aquellos hombres sería Sebastián José de Carballo y Melo, más conocido como el marqués de Pombal, una recomendación que surgió gracias a la amistad que la reina Mariana mantenía con la segunda esposa de éste, la marquesa Leonor Ernestina de Daun. El marqués de Pombal acabaría ganándose la confianza del rey José I y llegaría a ser primer ministro, convirtiéndose uno de los hombres más poderosos de Portugal y quien realmente gobernaba tras la figura del monarca, hasta su caída en desgracia en el año 1777. Tras la muerte de su marido, María Ana se retiró al palacio de Belén de Lisboa para dejar espacio a los nuevos reyes de Portugal, José I y Mariana Victoria de Borbón, debido a que no mantiene una buena relación con su nuera. Ella y Mariana Victoria de Borbón nunca tuvieron una relación demasiado buena. Desde que su nuera llegó a la lusa, María Ana siempre la conservó como una niña indisciplinada y no simpatizaba con su presencia, aumentando las tensiones entre suegra y nuera según fue creciendo María Ana Victoria. Cuando la reina viuda abandonó la regencia, ella se dedicó a llevar una vida tranquila dedicada a la religión, a las labores de caridad y la cultura, hasta que falleció en su palacio el 14 de agosto de 1754 a los 70 años de edad. Su corazón fue depositado en la crista imperial de Viena y pese a que su cuerpo fue enterrado por deseo propio en uno de los conventos que ella fundó, sus restos mortales acabarían siendo trasladados al panteón de los Braganza del monasterio de San Vicente de Fora, en Lisboa, en Portugal. María Ana fue una de las reinas más cultas de su tiempo, siendo admirada por su inteligencia, su elegancia y su belleza. Pero ella se llevó una gran decepción cuando descubrió que en la corte portuguesa se valoraba más la belleza y el lujo que la propia cultura, algo que intentó cambiar llenando su corte con las mentes más brillantes y cultas de la época, algo que benefició notablemente a su hija Bárbara, quien sería conocida como la mujer más culta de su época. Pese a no tener un matrimonio basado en el amor, esta reina logró mantener una relación estable con su marido y juntos compartirían algunas de sus aficiones, siendo los monarcas que apostaron mucho por la cultura y por los avances científicos. María Ana es recordada por su regencia y por la relación diplomática que llegó a mantener con otros reinos, pero también es recordada por promover la cultura portuguesa y por las grandes fiestas o las actividades que celebraba dentro de la corte. Siendo sus celebraciones conocidas por su duración, su elegancia y por el gran derroche de dinero, siendo la corte portuguesa por aquel entonces una de las más prestigiosas y lujosas de Europa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Ana de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que vivo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que fueron conocidas por ser mujeres muy cultas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Emelia Constantino. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!